que tal amigos de 10.hn estamos ya a unas cuantas horas de que Honduras vuelva a tener una participación en una copa del mundo esta vez el rival es Chile esperemos que nos vaya bastante bien quiero comentarles que Diario Deportivo 10 hará un patriaje en San Pedro Sula en esta madrugada así que prepárense, vayanse bonitos alisten esa garganta para poder apoyar nuestra selección nacional porque el Ente 10 llegará ahí donde está usted disfrutando de este importante juego también usted nos puede ayudar enviando sus videos como viven el partido entre Honduras y Chile en Sudáfrica 2010 un minutito nada más necesitamos puede enviarlo a nuestro correo electrónico de gmail diario deportivo 10 arroba gmail punto com o puede subirlo a sensepace y mandarlo a web arroba 10 punto hn los mejores videos serán publicados en el primer periódico deportivo de Honduras en su página web y en nuestro canal de facebook así que ahí nos checamos los dejo porque me va a ganar Chile y ni en PlayStation me puede ganar el siguiente la 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 ¡Suscríbete al canal!